¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que la estés pasando genial. Hoy voy a probar esta arma, ya hice un videíto por allí, ya la estaba probando, pero la voy a probar así en vivo para que veas cómo funciona, me dejas tu opinión. Son armas muy baratas para subir de nivel, pero sí te aconsejo que tienes que tener mínimo 3 para que notes el daño, ¿sí? Lo probé con 2 y de verdad que no noté mucho el daño, pero la puedes combinar con otra arma que quizás haga más daño y bueno, haces un balance allí. Por el momento son armas de 350 metros de alcance, tiempo de recarga 5 segundos. 5 segundos ya la vuelve competitiva. Yo le voy a colocar estos módulos para que haga más daño y le voy a colocar este drone para que suprima el daño a los enemigos, ¿sí? Voy a suprimir a los enemigos. Entonces creo que esto está chido, es un arma digamos que alcanzable, pero lo mejor es que es económica de subir de nivel y como estás viendo, los módulos que uso son los mismos, ¿sí? Voy a utilizar el módulo de 200 pilas solamente por rompeescudos. Creo que es un rompeescudo ese módulo porque la sanación no funciona bien. A nivel competitivo de campeón hay armas que te matan muy fácil y ese módulo no hace nada, pero sí es funcional para activar rompeescudos. Y hoy en día rompeescudos está bien porque hay Dagon, hay Ophion, ¿sí? Hay muchas cosas con escudos y esta opción de rompeescudos está chida. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿será que esta arma sí o no vale la pena? Bueno mi gente, voy a probar a Taran. Déjame en los comentarios si viviste la época dorada de esta arma. 350 de alcance, ¿sí? 350 metros. Y bueno, vamos a ver cómo va. Mi equipo se está dividiendo bien, pero veo que hay varios campers. Tengo miedo de este Harpy con escopetas. No sé qué carajos va a hacer con las escopetas. ¿Esto qué es? Esto es un shell por lo que veo. Déjame ver si le puedo reventar los escudos y evitar que nos parta de una vez, ¿no? Ok, ahí hay alguien campeando. Ok, ahí le pusimos el asestand. Me pongo así de espalda porque es la mejor forma de evitar que esos coheticos me jodan, ¿no? Ok, aquí veo que mi equipo está muy atrás. Esto afecta obviamente al desempeño de cualquier cosa porque están metiéndose hasta la casa, ¿sí? Cuando los enemigos se meten a la casa vas a perder robot muy fácil. Cualquier robot que tengas tú de corta. Porque bueno, no puedes hacer milagros, obviamente, ¿sí? Pero bueno, estamos jugando muy táctico para evitar precisamente perder robot tan fácil. Déjame ir por aquí otra vez. Este es otro shell. Lo único bueno de esta edición Ultimate es que cuando abro el escudo voy un poquito más veloz, por eso lo abrí aquí. Ok, aquí viene el man a explotar, ¿no? Hay que tener cuidado con el man. Porque ahora tiene armas, lanzallamas, me parece. A ver. Ok, aquí está. Yo creo que ya se acerca la kill. No sé si se va a seguir metiendo por ahí. Lo dudo. Déjame quitar esto aquí. Ok. Estamos bien. ¿Esto qué es? Ok, vamos a ver aquí. Ok, esto es una opción. Yo utilizo el módulo de 200 como rompescudos. Creo que es la mejor opción para tener eso a favor de rompescudos, ¿sí? Es muy costoso, pero me parece genial poder traspasar los escudos durante tanto tiempo, ¿no? Creo que es lo único que me importa realmente ahorita. Déjame ver. Por acá hay varios aquí. Ok. Me van a partir ya. Pero bueno, estoy hacia adelante. Miren todo lo que he hecho con este robot. Me parece que he hecho bastante, ¿sí? Ah, es loco. Se me laggeó ahí. Listo, listo. Estamos bien. Déjame esconderme un poquito mejor porque los enemigos ahora están por este lado, ¿no? Déjame ver que viene aquí en otro opción. Pero este no tiene rompescudos, ¿no? Ok. Súper bien. Joder, loco. Estamos bien. Estamos pegando bien. Y ya presionamos al enemigo que ya casi que ni sale, ¿no? Se la está pensando antes de salir. Déjame ver. Fíjate el aumento de velocidad que me encanta. Realmente que el aumento de velocidad es sumamente genial. Uf, loco. ¡Uf, loco! ¡Un golpe! ¡Un golpe! Ah, creo que duró muy bien. Ojo, para hacer la Taran, creo que lo hicimos muy bien. De verdad que sí. Estuvo difícil porque defendí atrás y luego me fui adelante a presionar, ¿no? Para eso son las armas. Pero estuvo difícil. Siempre es difícil mantener el control de todas las balizas por parte de tu equipo, ¿no? Porque creo que mi equipo no jugó bien al principio, ¿no? Ahora hay cuestión de presionar y no dejarnos que nos jodan las balizas, ¿no? Vamos a ver si podemos partir a este man. ¿Me va a mandar a volar? No. Ok. Déjame ver si puedo saltar para acá. Aquí le puedo dar a este bicho de una vez. ¡Ah! Me caí. Fue malo esa movida porque me caí. Pero estuvo bien. Hicimos buen daño ahí. Ahí viene otro man. Este me va a hacer volar. O así me va a dejar volar. Para que no me mates, ¿eh? Cuestión, tú sabes, de técnica. Ok. Ahora sí vamos con todo otra vez. Así lo podemos partir. Estamos encima de él exactamente. Y ahí otro aliado partiéndolo también. Entonces es cuestión de ver si podemos nosotros. Ok. Voló otra vez. Qué extraño, ¿no? Me parece burda de extraño que haya volado otra vez porque voló hace nada conmigo. Entonces me va a bajar. Me va a bajar porque está aguantando muchísimo. Y si alguien me paraliza ahí, me jode, ¿no? Ya me volaba aquí otra vez. Ok. Bueno, se fue. No, se fue para acá mismo. Creo que podemos partirlo aquí, sí. Necesito como que se activen las sónicas para hacerle más daño por encima, ¿no? Vamos, 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 vamos. Listo, listo. Jugamos muy bien con este luchador. Es el que estoy usando por si se preguntan. Este es el que estoy usando ahorita. Vamos a partir a este. Okutu. Esta arma, Mahabahara, está pegando mucho de cerca. Muchísimo. Está pegando muchísimo de cerca y bueno. Creo que la Taran la jugamos perfecto para haber comenzado mal mi equipo. Terminamos muy bien, ¿no? Diría yo que terminamos muy bien. Vamos a presionar más a este tipo. Y bueno, listo. Se acabó. Déjame tu opinión. Yo creo que la Taran es un arma muy barata de subir a nivel, ¿sí? Lamentablemente, pues, yo creo que mínimo tendría que ser tres. Yo la probé con tres en un Invader Ultimate. Quizás haga un video con eso. Y siento que está pegando bien. Decente, ¿sí? Un daño decente. Nos hicimos cinco, no. 6.4 millones. Estuvo bien. Y este fue el que tenía un Rook, si no me equivoco. Más el que tenía. Tenía dos de daño y dos de reparación, ¿sí? Estuvo muy bien, fíjate. Un enemigo bien nivelado también. Digamos que seguro que el matchmaking lo puso a él y a mí como los mejores nivelados en ambos equipos, ¿sí? De verdad estuvo para mí excelente. Pero déjame tu opinión. Porque al final estoy probando esto. Esto es para que tú saques cuentas y veas si te sirve, ¿sí? Si es tu estilo. Bueno, este mapa bastante funcional, aunque mucha gente campea. Creo que puedo hacer algo decente con esta combinación, ¿no? La tagal. Al MK3. Y voy a poner el escudo porque mira como aumenta la velocidad, ¿sí? Eso es uno de los plus de esta edición Ultimate, por si no lo sabían. Yo realmente no lo sabía, por eso les digo. Y bueno, ahorita toca es jugar como que muy viendo qué va a pasar. ¿Sí? Ahí viene un... Vienen varios por aquí. Entonces quiero ver qué va a pasar antes de lanzarme. Por si alguien tiene rompescudo o algo así. Quiero ver qué sucede. Ejemplo, este que quizás se donó aquí. No, se fue ya lejos. Quiero ver qué sucede por aquí. A ver si puedo matar a este. No, se ocultó bien. Déjame ver. Bueno, listo. Ahí quedó listo ya ese man. Utilizo el módulo de 200, pero es porque es rompescudo, ¿sí? Nada más por eso. Yo les voy a ser sincero. Lo único que me interesa de ese módulo es eso. Más nada me interesa. Espérate para ver este man que va a caer aquí, ¿sí? Pero estos son los que me interesan porque tienen como que robot que sí hacen mucho más daño, obviamente. A ver. Este man no muere, loco. Uf, loco, qué pájaro. Ni con un buen drone este bicho aguanta, ¿no? Yo les digo la verdad. Ni con un buen drone esto aguanta tanto. Ustedes saben que yo no les caigo a Koa, loco. Este tiene que ser un hacker. 100% hacker. 100% hacker, loco. Pero bueno, vamos a obviar eso para no darnos mala vida, ¿no? La Tarant se ha defendido muy, pero muy bien para ser un arma vieja. Aquí hay un man con rompescudo. Y allá hay un Ophion, aquí hay un, creo que esto es un Chen Low. Hay que tener cuidado de demasiados enemigos por aquí cerca. Haciendo muy buen daño, ¿no? Ok, por aquí hay un Chen Low, creo. Vamos a ver si le dejamos la vida bien. Ayudamos a mi equipo ahí. Listo. Asistencia me dio. Y a ver qué hay por aquí. No me voy de frente porque acuérdense que el Ares, a pesar de que es Ultimate, te lo matan muy fácil, ¿sí? Esto es más como support que como luchador de corta distancia. No sé si me explico, ¿no? No vale la pena ir tan adelante con este robot porque te lo terminan matando muy fácil. En cambio, como support, vas a hacer mejor desempeño, ¿eh? Ahí hay un camper pendiente de mí. Ojo con el camper. Este tiene, este tiene, es anti sigilo. Super. Los enemigos comenzaron presionando muchísimo y bueno, al final, creo que no pudieron manejar bien ese, ese tema de la presión, ¿no? Esto es otro Chen Low, si no me equivoco. Ok, no, está muy lejos. Déjame ver si le puedo dar aquí ahora sí. Ok. No sé si tiene rompescudo este man. Intentó acercarse bien porque acercándose iba a poder joderme la vida, ¿no? Bastante bien, se iba a poder joderme la vida. Uf, aquí hay dos, loco. No me he dado cuenta que habían dos enemigos aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. A ver si le puedo dar a este man. Seguía épico, ya me está killed. Ojo, pero lo dudo, ¿no? Ya salió volando otra vez. Lo dudo fuertemente. Ya me mató. Pero estuvo bien. Comenzamos atrás, casi nos mata un, un Sega pinta de algo extraño. Y pudimos presionar bastante chido. Y bueno, fíjense el resultado, ¿no? Pero fue cuestión de esconderme. Lo aclaro porque, bueno, no jugué de frente ni nada por el estilo. Me escondí bastante. Y yo creo que ya ganamos. Ya ganamos porque este man está acabando con el equipo este de Doña Metralletas. Y bueno, así es la vida, ¿no? Ojo que esas armas todavía pegan durísimo, ¿no? Por eso puse el escudo. A ver. Ok. Todavía pegan durísimo esas armas, fíjate. Y bueno, ya nos metimos aquí. No hay titanes. Estuvo chido, ¿sí? Creo que son armas de support. Y hay que manejar muy, pero muy precavido al robot. Porque le queda bien en un Tiffon. En un Leech. En este Ares. Le quedan bastante bien. Pero son robots que te lo parten muy fácil. Diría que ese es el lado negativo. Bueno, y ustedes saquen cuentas allí. Fue una batalla muy corta realmente. Pero quedamos muy bien posicionados. No se pago. No se pago. No se pago. ¡Estasy! Gracias por ver el video.